Y es increíble la cantidad de veces que se ha copiado la idea del barrio loco, de Mil Oficios. No estoy muy seguro que los chicos de reality estén destacando por la actuación, por eso es que no me siento afectado. La gente aún se acuerda de Mil Oficios, se acuerda de La Vida, se acuerda de Alfondisito también. Por ejemplo, Mil Oficios lanzó mi carrera, como también lanzó la de Angelo Bertini, o la de Constanza Chaparro, o la de Daniel Neumann. Bueno, creo que eso me dio un espaldarazo, creo que eso me ayudó muchísimo, porque hay bastante gente que ha crecido conmigo, y me lo dice en la calle. Y creo que he encontrado un lugar interesante en las redes para poder desarrollar mi imagen y mi presencia dentro de la gente. Ellos son la Beb Army, es una comunidad muy importante de miles de seguidores que juegan Dota. Y por algún motivo aparecieron en mis redes sociales, yo no lo busqué. Y cuando aparecen, empiezan con este grito de guerra que es ¡Ga! ¿No es verdad? Y es recontra interesante ver cómo ellos tienen una propia identidad, tienen un propio lenguaje. Y yo me he educado muy bien, no sé por qué ha pasado. Creo que, no sé, pues me agarrón camote, pues supongo, ¿no? Es una cosa difícil de explicar, ¿no? Dicen muchas cosas, a veces dicen cosas hirientes o duras, pero en lo particular no hace media en mí ni nada, al contrario. Yo te puedo decir si me gusta o no, pero eso no quiere decir que sea malo o no, ¿entiendes? Existen propuestas sólidas en televisión dentro de la ficción porque la ficción sigue siendo la madre de todo. Yo conozco muchísimos actores que no están en televisión, me incluyo, y no porque no estemos en televisión, quiere decir que no sirvamos o no funcionamos o mucho menos. La vez pasada estaba con Gillo Aranda conversándonos. Y es increíble la cantidad de veces que se ha copiado la idea del Barrio Loco, de Mil Oficios. Y esto es un formato que se ha repetido hasta cuatro veces y en la actualidad creo que también. No estoy muy seguro que los chicos reality hoy por hoy estén, a pesar de que no me gusta la palabra chicos reality, pero los estoy usando porque tú los usas, yo creo que no están generando un impacto tan real como creemos. Vino en la calle, yo no estoy muy seguro que estén destacando por la actuación, por eso que no me siento afectado. Si ellos tienen la oportunidad de tener un protagónico en una serie de televisión, bien por ellos. Ahora, que estén listos es otra cosa. Por ejemplo, no sé, pues no todos los actores pueden ser protagónicos, por ejemplo. No todos tienen estatus de prota. O no todos pueden tener la oportunidad de tener un personaje que cale como lo tuve yo. Ahora, de que nunca se sabe qué va a pasar en esta carrera, sí es cierto. Si Nicola Porchela tiene la oportunidad de estar en una serie de televisión y destaca bien por él, y si no, y lo siguen llamando, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Ahora, si vende, no podemos negarlo. Ha sido una entrevista bastante fluida, ha sido para reírnos, nada de serio, nada de verdad. Mis redes sociales, arroba Germán Loero en Twitter, arroba Germán Loero en Instagram. También búsquenme como Germán Loero en mi fanpage en Facebook. Y mis talleres de improvisación teatral en el Museo de Arte de Lima. Estamos ahí viernes, sábados y domingos. Arranca este fin de semana y llamen al 2040.000, anexo 201. Y por supuesto, a toda la gente que me sigue en redes sociales, les mando un abrazo enorme. Gracias por la atención prestada. ¡Ca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!